Música Hey bebe, sirva mi ente kerea Viene botu y oli ula, o ene tu Kerea Viene botu y su kasi ula, o ene tu Kerea Viene botu y su kasi ula, o ene tu Kene ya Viene botu y su kasi ula, o ene tu Kene ya Hey bebe, sirva mi ente kene ya Música Viene botu y su kasi ula, o ene tu Kene ya Viene botu y su kasi ula, o ene tu Kene ya Viene botu y su kasi ula, o ene tu Kene ya Viene botu y su kasi ula, o ene tu Kene ya Kolontala, kolontala, kolontala baby Kolontala, hey ey kolontala, ey ey kolontala yusakie Ey bebe, sirva mi ente kerea Kolontala, kolontala baby kolontala, ey 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 kolontala yusakie Déjame, 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 déjame Su no en no, ya la ve, su no en no Su no en no, ya la ve, y lo en no Te sé la la Su no en no, ya la ve, su no en no Su no en no, ya la ve, y lo en no Te sé la la Cuma tchamamfora, cuma tchamamfora si rama Cochamakera, cochamakara si rala Ya, 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 ya Kanungonima buje Déjame, déjame, será miérie Darjame, déjame, 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 cuma tchamamfora si rama Su no en no, ya la ve, su no en no Su no en no, ya la ve, y lo en no Gracias por ver el video.